No puedo ser exclusivo, pues qué pendejo, la tenías que pagar acá, güey, la neta, la cagaste, güey. Qué huevos, cabrón. La neta. Perga, güey, eso va a tocar las normas. ¿Cuáles normas, güey? ¿Estás hablando de las normas de mi servidor? Pues eso, o sea, ya me pido tope las normas y pues eso no está chido. Ya, ya, ya. ¿Pero qué opinas de que lo roleemos? Mira, no sé dónde haré ello, pero mira, la después del uso, ¿no? Yo digo. ¿Está bien, Pugitos? ¿Por qué tienes como un mentoncito en tu skin? No sé, güey, también da más la skin, como yo la voy a ver. Ahora, Pugitos, ¿te puedo robar? ¡Charlín! ¡Mira, qué empujidas, güey! ¡Por qué le sobra labio, güey! ¡Dios! No mamen, amigos. Creo que he escuchado hablar a Dios. ¡No!